El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, destacó el avance en la cooperación con las autoridades policiales panameñas, tras una reunión sostenida el fin de semana en Paso Canoas con su homólogo de ese país. Agradecemos a la delegación de Panamá, presidida justamente por su ministro de Seguridad, el hecho de estar acá, en Paso Canoas, en donde todos los jefes policiales de ambos países nos hemos reunido en CombiFront, que es justamente la entidad que nos agrupa para hacer un frente conjunto en materia de seguridad y policía ante cualquier amenaza criminal que suceda en frontera. Juntos somos más fuertes y ese es el mensaje que estamos dando Costa Rica y Panamá. La cita de la Comisión Binacional de Seguridad Fronteriza se llevó a cabo en el Centro de Control Integrado que está en Paso Canoas, junto a los directores policiales de ambos países. Esta cita también incluyó reuniones paralelas con ministerios de Comercio Exterior y Agricultura. Precisamente llegaban los diálogos de coordinación, de compartir inteligencia, investigaciones judiciales y hemos hecho una serie de acuerdos entre ambos ministerios, donde elevamos el nivel de estas relaciones, vamos a llamarles policiales, desde la base binacional en la misma frontera hasta la base nacional, que fuera ya el intercambio entre los ministerios, precisamente para tener una mejor comunicación y así combatir el crimen transnacional, que es el que nos puede afectar a ambas naciones y que no sea el problema de dos países, sino de una hermandad, de un grupo de hermanos. En agosto pasado, el presidente Chávez realizó una visita a Panamá, junto con los ministros de Relaciones Exteriores, Seguridad Pública, Agricultura y Ganadería, y Comercio Exterior. En esa ocasión acordaron sostener una reunión bilateral a nivel de ministerios, cita que se concretó el sábado 14 de septiembre en Paso Canoas.